Esta mañana se llevó a cabo una conferencia organizada por el COSEP con la participación de representantes de todas sus cámaras, con voceros de la empresa china concesionaria del canal interoceánico HKND y también con representantes de la autoridad gubernamental del canal, un evento abierto a la prensa donde hubo alguna oportunidad para formular preguntas en el que supuestamente los concesionarios del canal brindarían una información más específica sobre el estado de los distintos estudios que se están realizando, estudios de factibilidad técnica, económica y comercial y de impacto ambiental de esta obra de 50 mil millones de dólares. Sin embargo, las presentaciones que brindaron los voceros de HKND y la empresa consultora ambiental ERM fueron bastante generales y aunque al final accedieron a dialogar y responder preguntas, sus comentarios fueron bastante vagos, más bien evasivos y no brindaron respuestas concretas a las preguntas que fueron formuladas. Por ejemplo, cuando le preguntamos al representante de HKND quiénes son los inversionistas internacionales que financiarán este megaproyecto y por qué a pesar de que el señor Wang Jing el año pasado dijo que en diciembre presentaría a estos consorcios internacionales, han pasado seis meses y esa promesa no se ha cumplido. La respuesta del representante de HKND fue que no podrían decir quiénes serán los inversionistas internacionales porque esto es un secreto dado que tienen obligaciones con la bolsa de valores. Veamos lo que dijo el vocero de HKND. Como dijo el periodista, hemos cooperado en empresas relacionadas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, porque algunos de los asuntos tienen que ver, representan los secretos comerciales, confidenciales, especialmente para las empresas que están en bolsa. Pero esto es muy diferente a lo que prometió hace más de seis meses el señor Wang Jing, quien dijo que en diciembre presentaría a los inversionistas internacionales, de manera que a estas alturas nadie sabe si se trata o no de un proyecto internacional o de un proyecto que únicamente reúne a capitales y empresas chinas. Tampoco respondieron cuándo estarán concluidos los estudios técnicos de factibilidad económica y de impacto ambiental del canal, pero los representantes de HKND insisten en que la obra empezará a construirse en diciembre de este año. Pero cuando les preguntamos qué es lo que va a ocurrir en diciembre, qué es lo que se empezará a construir, si acaso se iniciará una excavación o si será solamente una inauguración simbólica, tampoco pudieron presentar cuál será el calendario de ejecución de esta obra. Los representantes de HKND y de la consultora ambiental ERM tampoco brindaron información específica sobre el impacto que tendría el dragado del lago Cozibolca para la construcción de ese canal y qué afectación tendría en este cuerpo de agua. Y por último, tampoco respondieron y explicaron si en los llamados subproyectos del canal, como por ejemplo unos subproyectos turísticos que han aparecido en los últimos meses y que se están promoviendo al amparo del canal, si aplicará o no la cláusula de expropiación de derechos de propiedad que establece la ruta canalera. En particular, hay mucha inquietud por un proyecto turístico de gran envergadura que HKND propone y ha bautizado como San Lorenzo, en una zona costera al norte de San Juan del Sur, un proyecto de 7 kilómetros donde actualmente existen centenares de propiedades privadas de nicaragüenses y extranjeros, pero que ahora los chinos proponen construir ahí mismo varios hoteles con más de 1.800 habitaciones. Pero resulta que esto que llama HKND San Lorenzo es lo que se conoce como las playas de Ocotal, donde desde hace más de 10 años existe el Hotel Morgan's Rock y las playas de Mahahual y Madera, donde además existen varios pequeños hoteles, restaurantes y una gran cantidad de propiedades particulares. Estamos hablando de una zona que no tiene nada que ver con la construcción del canal y que está a más de 10 kilómetros de distancia de lo que sería el puerto de Brito. De manera que aquí de lo que se habla es desarrollar un negocio chino de hotelería y de turismo expropiando a centenares de propietarios nicaragüenses y de ciudadanos de otras nacionalidades. Ni los representantes de HKND ni los representantes del gobierno de Nicaragua que estaban presentes en esta conferencia brindaron una respuesta clara sobre esta preocupación que existe entre la Cámara Nicaragüense de Turismo y entre centenares de propietarios en esta zona, con lo cual se presume que hay un interés de favorecer a empresarios chinos y a otros que pudieran estar detrás, utilizando como mampara el canal para afectar los derechos de propiedad que deberían estar garantizados por la Constitución de la República. Esto es en resumen lo que ocurrió esta mañana en esta conferencia, en este evento convocado por el COCEP, supuestamente organizado para aclarar dudas, pero que al final dejó muchas más preguntas sin respuesta.